Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por suscribirse a este canal. Estoy súper contenta de que seamos tantos. Cada vez está creciendo este canal. Me encanta el grupo que estamos haciendo en Facebook. Voy a dejar abajo el link de Eclecticalo, la página. Y después ahí hay un grupo que se llama Grupo de Terapia Grupal, que es en castellano. Y podemos hablar todos ahí. Yo voy posteando cosas para generar diálogo y para que nos ayudemos unos a otros. Así que bueno, estoy muy contenta con cómo está creciendo este canal. Y me encanta que podamos ayudarnos entre todos. Es una comunidad de gente bárbara. La verdad estoy re agradecida porque es gente muy... No sé. Me encanta que se quieran ayudar entre ustedes. Todos nos estamos ayudando. Es buenísimo. Así que bueno, les quería agradecer eso. Hoy quería contarles sobre una cualidad que tienen los narcisistas encubiertos. Que capaz que ustedes lo van a reconocer seguramente. ¿Alguna vez notaron como estas personas como que cambian? Como que cambian de acuerdo a la situación en donde están. Cambian su forma de hablar incluso. Su forma de ser cambia completamente de acuerdo a donde están en el momento con las personas con las que están. Especialmente sobre la parte del descarte. Al final de la relación también cambia muchísimo la personalidad. A veces yo tengo clientes que me han dicho que sienten como que están tratando con otra persona. Que no es la misma persona con la que ellos estaban. O sea, parece otra persona. Esos tienen esta cualidad de ser camaleones sociales. Son personas que... Tengo acá un research paper. Un estudio clínico que dice que... Tengo dos. Uno que es de psicología forense. Y otro que es de psicología común. Digamos, estudio de psicología. Y el de la forense dice que tratar de hablar con una persona que es altamente psicopática o no sé si está encubierto. Y hacerle razonar sobre hechos reales es como tratar de clavar en la pared gelatina. Que es algo que uno siente. Es como que uno está hablando con una pared cuando uno va y le confronta con los hechos sobre un tema. Por ejemplo, empiezan con el papel de víctima. Y te están hablando de que sí, que yo, pobrecito, lo que me pasó. Yo, terrible. O sea, las víctimas empiezan como a llorar. Y cuando ven que uno no cae porque me dicen... No, pará, acá lo que me estás diciendo es totalmente erróneo. Y lo confrontan con el hecho real de lo que pasó. ¿Cómo que hacen? Cambian de dirección automáticamente. Les cambia la cara de una forma impresionante. Les dejan de llorar automáticamente en un segundo. Y empiezan a hablar de otra cosa. Cambian del tema de la conversación. O te empiezan a echar la culpa a vos. Que esa es otra táctica que usan muchísimo. Entonces, de esa forma también son camaleones. Cambian de esa forma. Y en el estudio forense que encontré, que sigo con lo de la gelatina, que decían eso, Robert Hare, que es el mayor investigador del tema de psicopatía, dice que a los psicópatas que los están entrevistando sobre un crimen que han cometido, confrontarles con los hechos, sirve solamente para ver que son psicópatas porque no cambian su expresión, no tienen arrepentimiento real, obviamente, no sienten culpa, no sienten nada. Entonces, cambian automáticamente el tema de la conversación. Cambian de detrás, de detrás. Cuando ven que una táctica no funciona, son como robotitos. Van para allá, toc, no funcionaba, toc, no funcionaba, toc, no funcionaba, hasta que siguen intentando. Pero no se dan cuenta como que viven muy en el momento presente. Y no se dan cuenta que la otra persona considera todo, o sea, no es tonta la otra persona, ¿no? Pero ellos es como que van, en ese estudio decía eso, como que ellos no demuestran emociones, ninguna emoción. Y siguen intentando zafar de la acusación cuando las presentan con el caso real. Por ejemplo, en un caso de un homicidio, le estaban presentando con un hecho real que les demostraba que ellos habían sido los autores del homicidio. No mostraban ninguna, ninguna, absolutamente nada, ni ansiedad, ni remordimiento, ninguna emoción. Y cambiaban de tema y empezaban a hablar de otra cosa. Y así, ahí sí, como que, o sea, se sienten totalmente justificados en lo que hacen siempre. Esto ha llevado al narcisismo encubierto. Es muy similar. O sea, muchas veces no necesariamente hay un crimen, a veces sí. Pero a veces están hablando de negocios o de relaciones matrimoniales o cualquier tipo de relación que uno tenga con un narcisista encubierto. Cuando uno le confrontan con la realidad, cambian su estrategia. Todo esto me lleva al otro estudio, que es, esto es una estrategia, ser camaleón, que es un reptil que cambia de color. Vamos a explicar, obviamente ustedes lo saben, pero es un reptil que cambia de color. De acuerdo a su medio ambiente, para no ser detectado. Esta cualidad de camaleón es la misma que utilizan ellos. Para no ser detectado, se adaptan a su medio ambiente. Y esta cualidad que ellos tienen la llevan a todos los aspectos. Por ejemplo, los maquiavélicos, en este estudio que encontré, los maquiavélicos, que están, ¿te acuerdas de la tríada oscura? Bueno, los maquiavélicos tienen una alta correlación con el auto-monitor, self-monitoring. Self-monitoring es auto-monitorearse, sería, ¿no? O sea, estar al tanto de... y también con respecto a los demás. Entonces, ellos cambian su actitud, se van regulando, digamos, de acuerdo a cómo el otro nos recibe, ¿no? Y por eso son también social chameleons, se dicen, camaleones sociales. Porque de acuerdo a cómo los otros me reciben, yo voy cambiando, yo voy cambiando. Pero cambian de una forma que son otra persona. O sea, pareciera que no hay nada ahí. O sea, que no hay nada real. No tienen su personalidad, ¿no? Cambian de acuerdo a lo que ellos quieren lograr. Y esto es muy de acuerdo a lo que ellos quieren lograr. Y vieron que esta cualidad de camaleones y de auto-monitorearse con respecto a los otros, es algo que les sirve para lograr sus técnicas de manipulación. Y las técnicas de manipulación no servirían si ellos no se adaptan a los demás. O sea, es muy falso todo, ¿no? Esa persona falluta. Qué bueno que en este canal puedo decir esta palabra. Porque en inglés no, no me sale. Esa persona falluta, como decimos nosotros, que se adapta al medio ambiente para lograr lo que quiere. Porque no se olviden que todo se trata de lo que ellos quieren. Punto. Nada más. Pues ya sea un negocio, o una relación, o lo que sea, ¿no? Siempre es lo que ellos quieran lograr. Entonces eso me pareció muy, muy... Una cualidad de ellos que es muy bueno saberlo. Por eso digo esta mente de guerrero que tenemos que tener. Estar al tanto, como un ninja, estar al tanto de las cosas que ellos hacen para no caer en eso, ¿no? Otra vez. Así que... Y también para entender por qué uno cayó, ¿no? Y que es algo que le puede pasar a absolutamente cualquier persona. No necesariamente porque uno es codependiente o lo que sea. No tiene que ser así, ¿no? Le puede pasar a cualquiera porque realmente están teniendo una trampa. Es una trampa. ¿No? Todo esto es una trampa y es más o menos como la araña que detiende su red y está esperando que caigan las hormigas para atraparlas. Bueno, más o menos así. Y todas estas son técnicas de manipulación que ellos usan. Y una de ellas es ser camaleones. Y es terrible como cambian en un segundo. Y es impresionante. Sobre todo, también se ve mucho, como dije, en la parte final de la relación. Así que, bueno. Bueno, muchas gracias por estar acá. Gracias por suscribirse a este canal. Y, bueno. Los espero en mi próximo video. Y, bueno. Cualquier pregunta siempre déjenmela abajo. Y si yo puedo hacer un video sobre eso, si están interesados. O contáctense conmigo por email. Así que, bueno. Espero sus comentarios. Y nos vemos en la próxima. Chau. Hasta luego. Cuídense. 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 Cuídense.